bueno muy buenas gente que estamos en star citizen y en realidad estamos como estáis viendo en el roadmap de escuadrón 42 que acaba de aparecer y por sorpresa actualizado el 20 de diciembre hoy y quería hacer un vídeo repasando con vosotros rápidamente lo que ponen por aquí para echar un vistazo no sé cuánta información habrá ahora mismo no creo que demasiada pero pero quería leeros esto porque así si alguno tiene problemas leyendo esto o no quiere pegarse la parfa de leerlo ya se lo leo yo esto es interesante porque de hecho lo que te explican aquí es la diferencia entre el roadmap de escuadrón 42 y el del universo persistente que es el de star citizen de toda la vida no entonces en la primera es que este roadmap de escuadrón 42 en este roadmap mandan las las características que tenga el la versión entonces como dice aquí mientras que el universo persistente tiene una unos hitos definidos según cuartos del año no hay uno para el primer cuarto segundo año tal y que aquí pues están contentos no de poder enseñar el trabajo que van haciendo el objetivo del escuadrón 42 es ofrecer una experiencia que contenga tanto la narrativa como las características que esperamos aquellos ven en la versión final del juego entonces escuadrón 42 sólo saldrá cuando lo tengan todo básicamente este pulido y esté exactamente como quieren no van a ir sacando por lo que se entiende aquí no van a ir sacando versiones para que se vaya probando no y como dice aquí si algún objetivo en uno de los cuartos no se consigue esto hará que se retrasa la fecha final de salida de del proyecto complejidad de las características características como dice aquí el escuadrón 42 es una experiencia de un solo jugador la complejidad de algunas características puede ser más simple de que las que hay en el universo persistente mientras que consideraciones adicionales deben ser hechas para asegurar ahora que hay que tener unas consideraciones adicionales para asegurar una experiencia de multijugador divertida eso quiere decir qué una característica de escuadrón 42 puede conseguirse antes o necesitar menos trabajo que una característica de un universo persistente supongo que quieren decir es que a lo mejor veremos cosas que se utilizan en los dos en los dos no tanto el universo persistente como el escuadrón 42 pero que quizás se acaben antes para escuadrón 42 pero tiene que tener en cuenta el multijugador staffing o sea personal ahora dicen que la empresa va a contratar a más gente básicamente y que el roadmap de sube 92 da por hecho que se va a contratar una serie de gente para completar los equipos entonces si tienen algún retraso en esta en esta tarea de contratar gente o alguna variación imprevista no se están pensando en el mundo se coja la gripe esto voy a hacer cambiar el roadmap ya veis lo delicado que ese es porque eso quiere decir que bien a la gente justa para hacer el trabajo si pierdes a uno eso te afecta bueno quizás uno no a más de uno no vale consideraciones de los capítulos los capítulos señalados en el roadmap representan cortes en la historia y en el script en el guión y deben ser consideradas como misiones vale o sea tienen como eso como misiones vamos supongo que podemos entenderlo como misiones principales en un juego tradicional no entonces vas haciendo misiones y algunas más largas y otras más cortas la calidad siempre será el objetivo número uno este no creo que haya falta leer mucho más se entiende pues eso siempre estarán revisando la calidad de lo que ellos tienen en mente lo que quieren conseguir y si no se adecuada pues se dedicarán más tiempo y tardarán más en sacarlo un poco la filosofía en general de star cities también es la libertad de conseguir un nuevo nivel de calidad en el desarrollo de un juego es lo que el crowdfunding les ha permitido o sea la cantidad de dinero que han conseguido les ha permitido exigir este nivel de calidad no y de hecho habrá gente que no yo personalmente es lo que espero a lo mejor tenemos que esperar cinco años para que salga pero esperemos estar aquí para cuando llegue perdón a ver el roma se fija en las grandes características no es completamente exhaustivo de hecho aquí es curioso porque dice el trabajo tras las cámaras que puede provocar spoilers o tareas pequeñas pues no las van a detallar aquí me supongo que si ponen no van a poner desarrollando la muerte de este protagonista no sería un poco un poco chulo no los matos de forma interna la próxima y más menos de la chila y utilizar esta aplicación es lo mismo que hacen en el escuadrón 42 todo esto sale de escuadrón guardias perdón de star citizen toda la información sale directamente de las tareas reales que ellos planifican ejecutan y marcan el seguimiento etcétera o sea que por si alguno lo sabía esto no es que haya alguien que genere todo este roadmap y no lo dibuje y no no es todo esto se extrae directamente de una aplicación que se está aquí chica en el que los técnicos procesos van marcando el seguimiento y sale automáticamente la estimación del trabajo futuro es eso estimación no o sea aquí te están diciendo es importante entender que en muchos casos especialmente tareas bueno gran breaking en jim y bien esto es algo así como cosas muy rompedoras no muchas tecnologías como que han desarrollado ellos no te pueden decir exactamente cuánto van a tardar en estar terminadas no interna de sede del estén to have agresives de it pues eso las tareas o sea él el calendario interno suele tener fechas como muy exigentes no dice esto si no entender el bar fue bueno no entiendo bien qué quieren decir aquí pero yo lo que entiendo es que no entiendo por qué la han puesto porque entiendo que se refiere a pues eso que se ponen fechas como o sea no se ponen como en plan pues cuánto vamos a tardar en hacer esto dos años no se ponen según ellos afina mucho los calendarios no para poner ahí un poco de no de limitar las cosas el romano cul no lo cubre todo ya un poco lo han dicho antes pero bueno el romano lo que hace es destacar sus objetivos para lo que queda año de escuadrón 42 y no tiene nada que ver como también han insinuado antes no tiene nada que ver romano de escuadrón 42 con el de star citizen vale y por último la tecnología que utilizan schedule o sea calendarizado sería la traducción pues este sí que es igual que el otro entiendo la característica está planificada pero no está en desarrollo en desarrollo o complejada vale y nada y por último pues aquí tenemos el el roadmap estos son las características aquí tenemos los capítulos o sea lo que serían las misiones fijaos que los calendarios son muy diferentes por ejemplo el 1 la tarea 1 de 5 la tiene planificada para el tercer cuatrimestre del año que viene webbox narrative vale con esto te harán como no es como una presión la presentación del juego no 2 de 5 o sea este está claro que es el capítulo en el que te presentan las cosas aquí por ejemplo en el capítulo 2 ya tenemos una tarea que está completada entiendo que esto es completada tiene check en este por ejemplo lo han hecho dos es curioso de estas cosas yo personalmente estoy mal acostumbrado a ver que no si este es el primero y este es el segundo pues normalmente el primero va más avanzado que el segundo pero aquí como con muchas otras cosas en star citizen no funciona igual y bueno aquí lo he dicho ella o sea la beta de 42 está planificada inicialmente para el segundo cuarto del 2020 o sea dos años diréis que que mogollón de tiempo pero como como podéis ver para el segundo cuarto de 2019 por ejemplo tienen prevista la 36 que no va a salir porque la 34 que está prevista de star citizen para este cuarto bueno sí sí que van a llegar van a conseguir sacar a 34 pues supongamos que sacan a 36 en el segundo cuarto de 2019 el segundo cuarto de 2019 estarán aquí pero sólo un año después ya estarán en fase beta según tienen previsto está claro que esta citizen en el segundo cuarto de 2020 no estará en fase beta ni de coña y aquí tenemos bueno esto en el calendario y aquí tenemos las características previstas de hecho para este cuarto a ver que tenemos después esto seguramente es a lo que se refieren con el tema de de tecnologías que pueden llegar a compartir por ejemplo este esto de un personaje pueda saltar por encima un obstáculo o escalar un objeto que es lo que pone aquí básicamente aquí no está y coincide el cuarto no es lo que ellos decían pero pero se sobreentiende que acabarán compartiendo esta tecnología o al menos yo así lo he entendido bueno si queréis repasamos un poquito esto por encima pero estoy cerrando demasiadas cosas y en el core tech a ver que ponen tu vídeo con rendering vale o sea mejoras en la comunicación en las comunicaciones vale curioso en el primer cuarto del año que viene una armadura así disco la armadura de basi disco veis esto por ejemplo está en star citizen y es obviamente la misma tecnología de nefes costumization que he hecho he hecho he hecho esto aquí el cuarto en la 35 de nefes costumization pues aquí están compartiendo tecnología un traje nuevo fuego realista mejoras en los combates FPS de manera que los NPCs escojan las armas y las tácticas adecuadas, pues van a hacerlos más inteligentes pues si van a hacer los NPCs más inteligentes para escoger un 42 pues evidentemente esto beneficia todo collision avoidance, vale pues lo mismo, un NPCs se pueda mover sin chocarse contra las paredes es obvio, ¿no? mejoras en las naves controladas con la inteligencia artificial vale, perfecto aimplay vale, calor el HUD de los vehículos el radar esto también me hace que lo he visto en Star Citizen el vuelo atmosférico un nuevo modelo de vuelo, claro o sea, aquí por ejemplo tiene 122 de 144 tareas yo creo que con esto nos están enseñando no os voy a repasar todo porque esto puede ser un poco río pero con esto nos enseñan que muchas bueno, o sea, que todas las cosas que acaban estando en Star Citizen pues no se están desarrollando solo para Star Citizen ¿no? sino que las están desarrollando en general para todo el mundo este y aunque esta no la hubiéramos visto ahora mismo no lo sé si está pero aunque esta no la hubiéramos visto en el desarrollo de Star Citizen no tengo ni idea, la verdad salvage no sé qué por ejemplo aquí en gameplay no sale eso pero está claro que cuando esté terminado se aprovecharán y nada ya lo tenemos aquí o sea te ponen hasta el hasta el 2020 o sea, es tan cortito el el roadmap que realmente pueden ponerlo ya todo detallado y lo único que habrá que estar atentos si no habrá gente que seguro que hace resúmenes de los que hay en la dios habrá que estar atentos a las variaciones mira el combustible así que nada ya lo voy a dejar aquí espero que os haya ayudado a entender un poco todo lo que nos están explicando aquí sobre el escuadrón 42 y nada nos vemos en el verso hasta pronto